Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, realmente no les puedo decir cómo le voy a poner el título porque básicamente como me voy a poner a grabar y me tengo que maquillar, pues dije, pues déjame maquillarme aquí hablando con ustedes. También es verdad que quiero probar unos cuantos productos que tengo nuevos entonces como no son tantos, ni da para hacer un video completo, pues dije, pues déjame sentarme aquí y empezar a hablar con las muchachas. El primer no es nuevo, pero como lo he usado poco, pues aquí estamos nuevamente. Este es el de Milk, este es el Hydro y bueno, este primer es bastante hidratado. O sea, una cosa que tú digas, wow, qué hidratación más loca, pero te hidrata muy bien la piel y yo creo que es bueno para ayudar a la base a sentarse porque la verdad es que al final queda como pegajosito. Y la verdad es que con un pan ya yo tengo suficiente porque cunde muchísimo. Bueno, y como base señores, voy a probar esta base por primera vez. Esta es la Face & Body de MAC, que bueno, yo creo que yo soy la última persona en tenerla. A mí me recomendarán la tonalidad N1. Es una base que tiene una cobertura bastante ligera. Entonces, voy a hacer mitad y mitad del rostro con una con la esponja y otra con la brocha. Ok, entonces voy a empezar con esta porque es que como también es una base, mira, es una base que es tan tan ligera, tú dices, bueno, si la esponja, la esponja lo más probable es que se me lleve mucho producto, pero la brocha como que también, entonces no sé. Bueno, allí quedó, señores, y sinceramente, esto es básicamente como no ponerme nada. Es que es extremadamente ligera. O sea, yo creo que una persona que me vea de frente no se va a dar cuenta que no tengo base, bueno, que tengo base en esta parte del rostro. Pero me gusta, por lo menos el glow me gusta. Bueno, entonces ahora vamos a probar la otra parte con la esponja, que creo que va a ser como más complicado, ¿verdad? De que me quede producto, pero bueno. Lo que se ve igual, pero no sé si este lado se ve un poco más cubierto. Me gusta el resultado de ambos lados. Es bastante evidente que es bastante ligera, pero bueno, vamos a dejarlo así, pero me gusta. El resultado de ambos lados me gusta, aunque creo que me gusta más con el lado de la esponja. Pensando que me iba a gustar más con la brocha. Pero bueno, eso lo vamos a dejar así. Entonces, lo siguiente que voy a usar, voy a hacerme los ojos primero. Entonces, lo siguiente que voy a usar va a ser esta paletita, que es la mini glam de Natasha, que no la he usado. O sea, yo la usé un solo día, fuera de cámara, pero no la he usado aquí en cámara. Entonces, bueno, vamos a usarla aquí en cámara y vamos a hacernos un maquillaje como sencillito. Obviamente, porque tampoco es que esto da para ser, bueno, con el marroncida, pero, ¿sabes? Bueno, en fin, voy a empezar con esta tonalidad de aquí. Esto lo voy a hacer rapidito porque, ¿verdad? Ustedes van viendo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, sí, voy a dejar los ojos ahorita. Bueno, ahora me voy a... ¿Dónde está mi esponja? Me voy a limpiar un poco aquí abajo. Y lo siguiente que voy a hacer es... No tengo corrector. Bueno, no tengo ninguno nuevo. Entonces, voy a utilizar estos polvos que tengo aquí, que son de beca. Estos son los Hydra Miss. Esto yo lo he usado una sola vez, creo que fue. Y, bueno, quiero darle como una segunda oportunidad a ver qué tal. La verdad es que, señores, hoy yo no pensaba grabar. Tenía como otros planes y otras cosas que hacer. Y, bueno, decía, bueno, si me da tiempo, grabo un video. Pero resulta, mi amor, de que una cosa es lo que uno planea y otra cosa es, bueno, lo que Dios dispone o lo que pasa. Todo, todo, todo lo que tenía pensado hacer se cayó. Todo. Así que dije, bueno, mi amor, déjame sentarme, aprovechar el tiempo y sentarme a grabar. Agarré este poquitito y me lo voy a aplicar. Ay, señores, esto se siente como aplicarte agua en el rostro. Y súper, súper fresco. Y miren allí como automáticamente se nota el glow de este lado y el polvo de este lado. Entonces, se nota, se nota bastante fresquito. Entonces, dicen, a mí me han dicho que estos polvos con el tiempo se le va quitando esa sensación como de agua. Y la verdad, es verdad que ya yo no los siento como tan húmedos. Dicen que hay que mantenerlos en la nevera. Así que yo voy a ver si los pongo en la nevera para ver si se sigue manteniendo así. Miren la diferencia. Me he sellado esta zona de rostro y miren aquí el brillito. Bueno, lo siguiente, señores, que voy a estar usando va a ser este bronzer. Y voy a usar este porque realmente no tengo más. Miren allí. Este es el de maquillaje Belle. Este es de una colección que se llamaba, no me acuerdo, pero es un bronzer que me gusta bastante porque... Dios mío, qué complicado. Ábrete, ¿no? Como pueden ver, tiene diferentes tonalidades y aparte de eso, esta del centro es con brillito. Entonces, me gustan este tipo de bronzer. Y bueno, este es como muy... No súper, súper cálido, pero a mí me gusta cómo me queda. Miren allí. Es que con un poquitito automáticamente tú notas la diferencia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, para mí, aplicarme el bronzer de este lado es siempre mucho más fácil que de este lado. Yo no sé por qué, pero siempre, siempre me cuesta un poco más aplicarme. Digo, también es verdad que es que yo soy diestra, entonces como... No sé, quizás es más fácil de este lado porque miren cómo me queda. Ahora me voy a pasar un poquito la brocha. Porque no me gusta del todo cómo me queda, pero es más fácil para mí de este lado. ¿Adiós? De este lado. Bueno, eso lo vamos a dejar por allí. Lo siguiente. Tengo aquí todavía como el saborcito del polvo. Lo siguiente, señores, que me voy a aplicar va a ser este colorete. Me lo voy a aplicar un poquitito, poquitito, porque verdad, como estos ojos señalizan como... Son apenas las 11 en punto de la mañana y miren ya yo cómo ando. Un poquitito, digo yo, para que verdad no se vaya como muy lejos. Este es el de los Mineralize. Este es el Petal Power. Miren allí, qué bonito. El color me gusta. A mí me recuerda bastante al de NARS, al Organs. Me recuerda, pero muchísimo, muchísimo. Miren allí. Bueno, ahí quizás no se ve mucho. Pero bueno, este me lo regalaron en mi cumpleaños. Este me lo regaló mi cuñada. Casualmente, para mi cumpleaños. Y miren allí. Qué guau. Queda muy, muy bonito. Muy, muy bonito. Es verdad que tiene un poco de destellito. Y es verdad que al tener esos destellitos, digamos que realza y reaviva la textura que puedas tener en tu rostro. Pero si te lo pones como de a poquito, yo creo que no le realza tanto. Y yo les voy a ser sincera. Si a mí el producto me gusta, yo no le hago mucho caso a eso, ¿no? Aunque sí trato de cuidar ese detalle. Pero, mi amor, uno también tiene que disfrutar las cositas que tiene. Me gusta, me gusta el resultado. Bueno, vamos a ver qué más les voy a mostrar. Bueno, aquí me quedan dos cositas más. En primer lugar, les quiero mostrar este iluminador que es de los nuevos de Wet n Wild. Este es el, perdón, este es uno de esos del Hello, Hello. Esto es de la línea Mega Glow, por supuesto. Yo desde que veo iluminador de Wet n Wild, mi amor, yo salgo corriendo. Entonces, este son, hay tres tonalidades y de las tres yo agarré la más clarita porque es que las otras como que no me cuadraron. Vi un vino tinto, pero es que como que un vino tinto de iluminador, como que no. ¿Para dónde yo me comienzo? Para ningún lado. Voy a agarrar el lado más clarito. Esto tiene purpurina, pero por siete llaves. Mírenme, ay, Jehová. Miren eso, miren eso, por favor. Wow, wow, wow. Ahí hay mucha purpurina. Aunque a mí eso no me importa realmente, pero amiga, ahí hay mucha purpurina. Y este blanco como que no, como que no me cuadraba. Entonces yo voy a agarrar el otro color y me lo voy a poner del otro lado. Ajá. Este es como, quizás como tiene más tonalidad, no es tan tan, no se nota tanto porque este, este se nota, se nota mucho. Y mira, esto suelta muchísimo polvo, mira. Pero aquí es que tengo muchísimo polvo también. Pero bueno, vamos a seguir. Me voy a poner un poco más, mi amor, porque hay que brillar y ser fabuloso. Y me voy a poner de este lado, este, el que tiene colorcito, a ver si mejoramos. Bueno, mi amor. Mira ahí. Bueno, eso se trata de probar, de ver si nos gusta, si no nos gusta y tal. Y a mí me gusta, aunque me voy a pasar la brochita del polvo porque creo que me estoy pasando. Creo que me estoy pasando. Bueno, señores, y antes de ponerme la máscara de pestañas, vamos a estar poniéndonos este setting spray. Lo que pasa es que esto tiene como glow. La purpurina la tiene abajo, pero como pueden ver, se está casi, casi que mezclando. Bueno, y la máscara que vamos a, que la estoy abriendo aquí, es esta que se llama Lash Sculpin y esta es de Gauche. Bueno, miren allí. Ok, miren allí el cepillo. Estos cepillos me gustan porque son cepillos que abarcan todas, todas las pestañitas. Bueno, y me acerqué un poco más para que vean la máscara de pestañas, que la verdad es que hasta ahora me está gustando. Así que nada, ya para finalizar, me voy a estar poniendo este labial que lo tenía. Me voy a echar un poco para atrás. Que lo tenía hace bastante tiempo, es de Smashbox. Mírenlo allí. Este me vino en una cajita de suscripción y este se llama. Ah, y este se llama Be Legendary. Sí, sí. Y es un mate, es un rosadito que la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver, como un rosadito nude, aunque en la cámara se ve como más rosadito de la cuenta. Miren. Está bastante bien. Bueno, y allí quedó. Y la verdad es que no estoy muy convencida de que combine mucho, pero tampoco lo veo así como tan, tan mal. Porque obviamente esto es un color frío y el resto es color cálido. Pero bueno, esto es a gusto de cada quien. Así que nada, bueno, les voy a dar mis impresiones de las cosas, de los productos que he estado usando. Y lo voy a hacer sin orden. Bueno, voy a empezar con el mismo labial. Es un labial que es confortable. Entonces, yo sigo viendo mis labios porque no tiene como muy buena cobertura, pero me gusta porque es agradable en el labio. Entonces, bueno, el colorcito me gusta. Y sí, el colorcito me gusta. Otra cosa que me gusta, pero creo que tengo que tener cuidado con ello porque tiene bastante glow, es con la bruma que es de Icon. Yo creo que para verano, uno con esto, con mucho glow, una noche de verano que te sale, esto se debe ver bastante bien, pero me gusta porque no me dejó la cara como pegajosa, sino que yo la siento como bastante fresquita. Y eso me gusta. Me gusta el iluminador, pero no me gusta que tenga tanta purpurina. Y mira que yo no tengo problemas con la purpurina, pero es que yo siento que esto suelta demasiado, demasiada purpurina. Los colores me gustan, sí, y la potencia, obviamente sí. El blanco tiene una potencia mejor que en la china, seguro que nos están viendo. Pero no me gusta que tenga tanta purpurina. Eso no me gusta. Pero bueno, se le da su oportunidad. Obviamente, la paleta, me encanta, ¿qué les digo? Ustedes saben, yo no voy a decir más nada, porque ustedes saben cuál es mi amor. Por la base, señores, después que se asienta en el rostro, me gusta más que recién aplicada. Me gusta el resultado. Esta base me parece perfecta para verano, que es una base que es bastante ligera, que la piel no se te ve acartonada, que te pones como un velo de maquillaje en el rostro, pero es una base que es bastante ligera, bastante fresca. Así que esto me gusta, me gusta. La máscara de pestañas, que me estoy viendo los ojos, señores, y miren, cuando apliqué una sola capa, pudieron ver que en este ojo sí se ve bien, pero yo decía, bueno, se ve bien, pero consigo esto en otras máscaras. Pero ya con la segunda capa, señores, miren, es que me voy a acercar para que vean con la segunda capa y hasta quizás una tercera, cómo se ve la máscara de pestañas. Me está gustando, me da muy buenos resultados. Esto lo quise probar, solo la máscara, y ya después lo probaré con los primer de MAC y de Marc Jacobs. Si esto es así y se queda así, pues es un boom. O sea, para mí. Me gusta la tonalidad del colorete de MAC. A mí estos coloretes me gustan muchísimo. Yo tengo unos cuantos y la verdad es que los coloretes de MAC me gustan. ¿Y qué les digo? Bueno, el primer, el bronzer ya lo he usado. Y sí, obviamente son productos que voy a seguir usando. Y el polvo lo voy a meter en la nevera porque ciertamente no lo siento. No siento la cara como tan mojada como el primer día que me lo puse. Así que nada, estoy viendo si hay algún producto. La verdad es que no. Cuéntenme ustedes qué les pareció. A mí me gusta el maquillaje. No me convence mucho el labial, pero el maquillaje en general me gusta. Me gusta cómo se ve la piel. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Como les dije, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.